No Podéis sospeclicar Pues ganó la vida Es una enfermedad Que no podéis mirar Y no No os vais a volver Nos quedan de los finales Podéis intentar Pero os la hacéis mirar Eh Tu superioridad Prodigia de humildad Me tiene emocionado Eh Papá Me siento so Que no Qué no Qué no 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 Es un gasto que debes hacer Toda tu cultura que araña tu piel Esta podrida es un fútbol Sur tu al buen gusto Todo es de color y muy magro En el planeta basura Los limpios ponen seguros sus negocios Gracias al amor y la oración ¿Hay nivel o no hay nivel? La, 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 la La, 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 la Cultura para los matrimos ¡Me cago en la!